Acá freestyle Venezuela Hay veces donde la distancia no se para Donde los caracteres no se paran Donde muchas cosas se interponen Donde los extractos interrumpen al amor Pero si el amor es puro, sigue hacia adelante Desde Bogotá a Colombia Para Latinoamérica Bien Escucha Solo pienso en el mañana, mami, cuando tú no estés Como en la marda y el odio, mi arma le dé perder Ya que tú me dan la fe con tu amor y tu inocencia Eres la luz que alumbra mi oscura existencia Tú eres esa esencia, la que me llena de amor La que me da felicidad en este mundo de perdición El amor hace decía lo mejor para el otro Entonces, mami, ya alejate de este loco Que mi corazón te ha roto y a veces suena hasta extraño El decirte que te amo y muchas veces te hago daño Juro que te amo, créeme, yo no te engaño Que soy esa hierba mala que todo lo que toco daño Bueno, así nací, de ese modo fue que crecí Supe lo que era el amor, fue el día en que te conocí Eso fue así Nunca sentí nada por nadie Pues mi mente se adaptó a la rutina de la calle Mi conducta era inestable Ya había derramado sangre en accidentes Inocente y por instinto a los culpables Mientras tú eras niña buena que mostrabas obediencia Yo era un rebelde sin causa atrapado en la delincuencia Y esto no es un tema de eso, solo pa' perder el tiempo Este la voz del corazón hablándote del sufrimiento Y esto no es un tema de eso, solo pa' perder el tiempo Este la voz del corazón hablándote del sufrimiento Como extraño tu sonrisa que me llena de alegría Y ese beso en las mañanas junto con los buenos días Esas caricias que me hacía Tus caprichos, travesuras y actos de rebeldía Hoy que no estás a mi lado siento mi alma vacía Yo te quiero, yo te amo, este tu presencia ansía Día a día veo la foto que contigo siempre llevo Y al saber que no te tengo de la tristeza me muero Pues la noche me desvelo con recuerdos del pasado Y al saber que no te tengo me siento desafortunado Y para colmos Las clases sociales hasta de ella me separan Y nuestro amor sigue creciendo Ya no y no importa más nada Dos almas entrelazadas luchando para amarse Hoy no tienen el dinero de mi quieren alejarte Duele no poder comprarte un deportivo y una quinta Tengo esta bestia en boutique y yo no tengo pesapinta Tengo el suficiente amor para comprar todo el dinero Pero no tengo el dinero para comprar lo que quiero Si usted cree que no me pegue esa forma en la que me humilla Con su hija vivo un sueño y usted es mi pesadilla ¿Acaso cree que es mi culpa haber nacido en un barrio? Que mi papá sea un obrero y su esposo un empresario Y yo al contrario, si no lo ofendo eso es por respeto Pero aunque le duele la suegra a su hija Se va pa'l gueto Pienso luchar por su hija Si me pongo impedimento Y si no existe la manera Le juro que me la invento Nuestro amor es como un cuento Que es real, me fantasía Dígame por qué se empeña en arruinar nuestra alegría Si de ella me gustó su cara, su sonrisa Y su pelo Y ese cuerpecito Que ella tiene de modelo El cual me hace suspirar Y yo siento un gran anhelo Hoy en día me está matando Porque sin ti yo me muero No te ofrezco el cielo Ni tampoco el mundo entero Solo que seré sincero Cuando te diga te quiero Por más que sea una dama de la harta sociedad Y yo un rapper de barrio Que la quiere conquistar Quisiera estar con ella Para sus labios besar Y olvidarme del racismo Y de la clase social Si un hombre pudo Caminar hasta en la luna De conquista esa mujer Yo encontraré manera alguna Yo juro que a mi mente Nunca le daré descanso Hasta recibir sus besos Sus caricias y sus abrazos Y esto no es un tema de eso Solo pa' perder el tiempo Este es la voz del corazón Hablándote del sufrimiento Y esto no es un tema de eso Solo pa' perder el tiempo Este es la voz del corazón Hablándote del sufrimiento